Y bueno muchachos, el día de hoy ya estamos haciendo un nuevo video para el canal y en esa por primera gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles. El día jueves regresa la incubadora 3 en 1 y tenemos pues estas esquinas MP40, SCAR y también la AK y también muy aparte de ello pues un evento de recarga 3 en 1 pero también agregar que estas incubadoras vuelven con otros pergaminos y tienes aquí más detalles. Ya se informará más detalles después, el día viernes tenemos Torre del Rey con esta nueva skin y también los Zapatitos Astro, me imagino que eso será pues como Torre de Tokens o algo referente pero ya se informará más adelante. El día sábado tenemos un nuevo evento de recarga para poder conseguir esta nueva skin de la Paraglou incluyendo un pergamino de estas incubadoras, bueno un intercambio de la incubadora 3 en 1 el día sábado. El día lunes tenemos una nueva tienda misteriosa pero con estos trajes del trap principales que ya salieron hace rato pues vamos a ver más detalles en próximos días si va a estar el paserit con descuento o simplemente son trajes. Ya estaremos informando el día domingo en la noche así que atento. Y por último el día martes regresa el intercambio de este token rosa porque muchos solicitaban y tienes aquí esa información. Fue una agenda semanal muy interesante pero por el cuarto aniversario se esperaba más. Déjame saber en los comentarios qué piensas tú al respecto y nos estaremos viendo en un próximo video. Chau, chau.